Afuera es noche y llueve tanto Ven a mi lado me dijiste, hoy tu palabra es como un manto Un manto grato de amistad, tu copa es esta y la llenaste Bebamos juntos viejo amigo, dijiste mientras levantabas Tu fina copa de champán La historia vuelve a repetirse Mi muñequita dulce y rubia El mismo amor, la misma lluvia El mismo, el mismo loco afán Te acuerdas hace justo un año Nos separamos sin un llanto Ninguna escena, ningún daño Simplemente fue un adiós Inteligente de los dos Tu copa es esta y nuevamente Los dos brindamos por la vuelta Tu boca roja y oferente Bebió el fino bacará Después quizás mordiendo un llanto Quédate siempre me dijiste Afuera es noche y llueve tanto Y comenzaste a llorar La historia vuelve a repetirse Mi muñequita dulce y rubia El mismo amor, la misma lluvia El mismo, el mismo loco afán Te acuerdas hace justo un año Nos separamos sin un llanto Ninguna escena, ningún daño Simplemente fue un adiós Inteligente de los dos Los dos Todas las 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 El mismo Los dos O